El Gobierno de Nicaragua desarrolla políticas, programas y proyectos que impactan positivamente en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país, teniendo como premisa que no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad. Nuestra Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación de todos los nicaragüenses. Contamos con un sistema de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que tiene como instancia máxima la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Entre los programas desarrollados por el Gobierno para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del pueblo nicaragüense, destaca el Bono Productivo Alimentario. Los protagonistas de Hambre Cero, organizados en cooperativas, negocios familiares y núcleos solidarios, producen y venden sus excedentes. Programas como Hambre Cero y Usura Cero fortalecen las capacidades de la mujer a través de créditos y círculos de ahorro y préstamo para su capitalización, así como sistemas de organización en cooperativas de mujeres y círculos solidarios que les permiten gestionar mejor los recursos y emprender en la comercialización. El programa especial de granos básicos, cristiano, socialista y solidario, CRISOL, trabaja con 144.237 protagonistas. Igualmente, se han establecido diversos mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más pobres, como la merienda escolar, la entrega de paquetes alimenticios y el programa Frijoles Solidarios. Desde ya el Gobierno de Nicaragua tiene nuevas estrategias en marcha, con políticas agropecuarias enfocadas en la sostenibilidad social, la sustentabilidad ambiental y la resiliencia de los medios de vida ante los efectos del cambio climático. La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina contempla el mejoramiento de pastos, el establecimiento de sistemas silvopastoriles, el mejoramiento de la nutrición animal y el mejoramiento genético. Con este modelo de producción ganadera, esperamos aumentar la productividad, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y propiciar el aumento de la biodiversidad. Las Estrategias Nacionales para el Desarrollo de la Caficultura y del Cacao Fino fomentan el modelo de cultivos de producción y consumo tradicional. Siguen un modelo de producción agroforestal que incorporan el uso de sumideros de carbono y la restauración y conservación de paisajes. Y a la vez que se respeta el arraigo de la población rural a estas actividades, se proponen frenar el avance de la frontera agrícola. La Estrategia Nacional para la Producción de Miel trabaja en la producción de abejas y meliponas, fomentando la adopción de prácticas agrícolas sostenibles que ayudan a preservar otras especies benéficas. Las Estrategias Nacionales para el Incremento de la Producción de Cultivos Agrícolas apuntan a un engranaje de trabajo mixto entre mejoramiento genético y preservación y reproducción de variedades criollas para resistir mejor los efectos del cambio climático. Las Estrategias Nacionales para el Incremento de la Producción Animal buscan un mejor manejo de las excretas, destinándolas a la producción de energía y reciclaje de nutrientes. Así se reduce la contaminación de fuentes de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, el sector pesquero y acuícola tiene como base la Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para la construcción de una estrategia integral para el desarrollo sostenible del sector con un enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura. En el Corredor Seco de Nicaragua se trabaja en el fortalecimiento de capacidades para el manejo integrado de agua y suelo y para fomentar cultivos, razas y prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones de la zona. También se trabaja en la reducción de la deforestación mediante la reforestación de las partes altas de la cuenca y el establecimiento de sistemas silvopastoriles y cortinas rompediento. Igualmente se trabaja en prácticas de zoocriaderos como una alternativa económica para las familias del Corredor Seco mediante el aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre en cautiverio. Y a través del sistema educativo del país se garantiza la merienda escolar reforzada como respuesta a las condiciones de la zona. Nicaragua cuenta con la mejor red de carreteras de Centroamérica y una de las cinco mejores redes en América Latina. Esto facilita la movilización de materia prima, traslado de insumos y la comercialización de bienes y servicios del sector productivo. El trabajo coordinado entre Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, en conjunto con otras instituciones del Estado y la participación activa de la comunidad hace de nuestro país el más seguro de Centroamérica. Esto, que es reconocido por el PNUD, propicia un clima de paz, seguridad, tranquilidad y estabilidad en beneficio de todas las familias nicaragüenses y en beneficio de todos los sectores productivos que dinamizan la economía de nuestro país. En Nicaragua se construyen condiciones favorables para un crecimiento económico sostenible con desarrollo social, donde la producción de alimentos para la seguridad alimentaria y nutricional de los nicaragüenses es un compromiso primordial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.